Luego del estreno del capítulo 81 de Dragon Ball Super, en donde se enfrentaron Goku y Bergamo, vamos a analizar la próxima batalla que nos espera en el siguiente capítulo. El universo 7 triunfó de una manera contundente, Bergamo el guerrero del universo 9 logró convencer a los demás dioses y Kaioshins, de que Goku es una amenaza para la vida. Fue tal el poder de convencimiento que tuvo este guerrero, que Toppo, el aspirante a dios de la destrucción del universo 11, se acercó sorpresivamente a Goku y así realizar su protocolo de presentación, Toppo es un guerrero que lucha por la paz y la justicia, este considera a Son Goku como un villano ya que ha puesto en peligro la vida en 8 de los 12 universos y lo reta a un combate ante los ojos de todos los dioses presentes. Toppo se ve muy confiado y no es para más ya que tiene un poder sorprendente, este logra atrapar a Goku y acerte con la ventaja del combate apretándolo entre sus sorprendentes puños, sin embargo luego de esto aparece una escena donde se ve sorprendido por la transformación de Goku en Super Saiyajin fase dios. ¿Será que Goku supera el nivel de Toppo? No, este guerrero del universo 11 tiene un poder mayor y pondrá en graves aprietos a Goku. Sin duda la trama de Dragon Ball Super, tendrá un giro inesperado con las nuevas reglas del torneo del poder, 20 guerreros un solo combate en una plataforma gigante, todo o nada. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias.